Bien muchachos, espero hayan disfrutado de sus vacaciones y el propósito de este video es resumir el contenido que se presentó, practicó y evaluó parte de este antes de irnos de vacaciones, sobre todo la unidad 1, como ustedes saben se aplicó un quiz Entonces voy a comenzar resumiendo esta unidad, la unidad 1 y luego en otro video parte de la unidad 2 Bien, el resumen para la unidad 1 se va a enfocar en dos aspectos, gramática y lectura Comencemos Entonces vamos a comenzar con la parte de gramática y los pronombres personales, los adjetivos posesivos, el verbo to be, los tipos de preguntas fueron los aspectos que se trabajaron, practicaron y evaluaron ya en esta unidad Vamos a iniciar con los pronombres personales Los pronombres personales, y esa línea nos indica que lo puedo dividir en dos grupos el singular y el plural En el singular vamos a tener los siguientes pronombres I, you, he, she, it y para el plural, we, you, they Ahora, la pregunta es en qué parte de la oración voy a encontrar estos pronombres y para qué me sirven en la lectura Vamos a verlo en la siguiente lámina y lo vamos a ilustrar con un texto corto Vamos con la ubicación primero Fíjense que acá tengo el pronombre she, acá tengo el pronombre she y podemos observar que está el inicio de la oración delante del verbo principal en ambos casos Aquí está el verbo principal is y aquí está el verbo principal sings Entonces se encuentra delante del verbo principal Ahora, ¿para qué nos sirve en el texto? La función del pronombre personal en este caso es sustituir algo que se mencionó previamente nos ayuda a evitar la repetición es decir, ayuda con una cohesión, a darle cohesión al texto y de hecho también invita al lector a participar e interactuar en la lectura Entonces vamos a ilustrar de nuevo cómo funciona esto de la sustitución Entonces tengo acá she, tengo acá she y she estaría sustituyendo Beyonce nombre que se mencionó previamente y she también estaría haciendo referencia sustituyendo a Beyonce Entonces cumple con lo que acabo de describir con respecto al uso de los pronombres personales ayuda entonces de nuevo a evitar la repetición y le da cohesión al texto Esa noción se llama referencia y se va a repetir a lo largo de todos sus cursos de inglés Entonces vamos a recapitular Los pronombres personales se encuentran al inicio de la oración delante del verbo principal y su uso es, bueno, hacer referencia a lo que se mencionó previamente evita la repetición y contribuye a darle cohesión al texto Bien, continuamos con los adjetivos posesivos Al igual que los pronombres personales los vamos a dividir en dos grupos singular, plural Los adjetivos posesivos para el singular son My, your, his, her, it Para el plural tenemos Our, your, their Ok, la pregunta es Ok, ¿en qué parte de la oración voy a encontrar estos pronombres? ¿Y cuál es el uso? ¿Para qué me sirven? En la lectura Como pueden ver tenemos un grupo de adjetivos posesivos resaltados en el texto en rojo Her, her, his Fíjense que todos estos adjetivos posesivos están delante de un sustantivo en este caso voice en este caso husband y en este caso name Entonces podemos decir que los adjetivos posesivos siempre van a estar delante de un sustantivo porque están funcionando como un adjetivo están calificando el sustantivo y están indicando posesión Otro aspecto importante es que el adjetivo posesivo es parte de un grupo nominal Es más nos anuncia un grupo nominal cada vez que yo encuentro un adjetivo posesivo allí voy a encontrar un grupo nominal ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a un sustantivo Eso en cuanto a la ubicación Ah, por cierto como es un grupo nominal lo puede encontrar en cualquier parte de la oración lo puede encontrar al inicio de la oración como sujeto lo puede encontrar después del verbo lo puede encontrar al final de la oración es decir, lo puede encontrar en cualquier parte de la oración pero siempre el adjetivo posesivo delante de un sustantivo Ok, vamos con el uso de los adjetivos posesivos Es el mismo que los pronombres personales Ayudan a evitar la repetición Hacen referencia a lo que se mencionó previamente Ayudan a todo lo que es esa noción de cohesión en el texto Entonces vamos a identificar cada uno de ellos Por ejemplo, aquí tengo Her voice, su voz Her husband Su esposo His name Su nombre Me tengo que preguntar ¿La voz de quién? ¿El esposo de quién? ¿El nombre de quién? Y esa pregunta me puede ayudar entonces a construir a qué está haciendo referencia en este caso el pronombre Her Vamos con este primero entonces Entonces Her voice ¿A qué está haciendo referencia? ¿La voz de quién? A la voz de Beyoncé Vamos con el siguiente caso Que sería Her husband Está haciendo referencia al esposo de Beyoncé Fíjense que estoy identificando ambos elementos Tanto lo que posee como el que posee El último Que en este caso sería Este que está acá His His name Este his Vamos a ver que está haciendo referencia Ok Estaría haciendo referencia Al Nombre Del esposo ¿De quién? De Beyoncé Ok Entonces vamos a recapitular Ubicación Cualquier parte de la oración Está delante de un sustantivo Es parte de un grupo nominal O es un grupo nominal Y uso Hace referencia Algo que se mencionó previamente Ayuda a evitar la repetición Contribuye a darle cohesión Al texto Bien Continuamos ahora Con el verbo To be El verbo To be Es uno de los verbos Más frecuentes En inglés Y es más importante Que ustedes como lectores Lo puedan Reconocer Lo puedan identificar Ok En esta unidad Se presenta el verbo To be En el presente simple Y va a tener Tres formas Que son las siguientes Am Are Is Este verbo Puede estar antecedido Por Pronombres personales A cada Forma del verbo To be Le va a corresponder Uno de estos pronombres Vamos a identificar Cuáles son En el caso de Am Le va a corresponder I La primera La primera persona Del singular En el caso de Are Le va a corresponder You Segunda persona Del singular En el caso de Is Le va a corresponder Las terceras personas Del singular He She It Y por último Para With They Le va a corresponder También el verbo Are Tomen en cuenta Que acá los pronombres Personales están funcionando Como sujetos Y por supuesto El verbo to be Como un verbo Principal El verbo to be También puede estar antecedido Especialmente Are Is Por un grupo nominal Ejemplos The books Or The book Cuando esté en plural El núcleo del grupo nominal Vamos a utilizar Are Por lo general Cuando esté en singular El núcleo del grupo nominal Vamos a utilizar Is Esto es Cuando El grupo nominal Este funcionando Como sujeto Y por supuesto El verbo to be Como verbo principal Ok Bien Por último Recordemos Que el verbo to be En español Significa Ser O Estar Bien El último aspecto gramatical Son los tipos de preguntas Este aspecto gramatical Es importante Primero Porque van a encontrar Preguntas En La sección De lectura En cada una de sus unidades Y También en sus evaluaciones Ok Entonces es importante Que ustedes puedan distinguir En los dos tipos de preguntas Básicos en inglés Que son Yes, no questions Information questions Nos vamos a enfocar En el primer grupo de preguntas Yes, no questions Vamos a mostrarle unos ejemplos Fíjense que tengo Are you a doctor? Do you work? Can you play tennis? ¿Qué es lo que se dice? Acá Lo que desea O espera La persona Que lee O escucha Este tipo de preguntas Es una respuesta afirmativa O negativa Porque está simplemente Confirmando algo Algún tipo de información Otra característica Otra característica Que vamos a identificar Este tipo de preguntas Es cómo inicia A diferencia De los information questions Los yes, no questions Siempre van a iniciar Con un auxiliar La única excepción Es el verbo to be Que en este caso No funciona como auxiliar Pero por lo general Todos los yes, no questions Van a iniciar Con un auxiliar Ok En el caso De los information questions Vamos a ver Una serie de ejemplos Primero Acá tenemos Where are you from? When do you study? How are you today? La respuesta Para cada uno de ellos Fíjense que son Bien específicas Es decir que Cada vez que yo Formulo una pregunta Con un information questions Information question Yo voy a esperar Una respuesta específica Y esa respuesta específica Va a depender De cómo inicia El information question Siempre O por lo general Va a iniciar Con un wh Con una palabra Que inicia con wh La única excepción Es how Veamos cada uno De los ejemplos Que tenemos en pantalla En este caso Fíjense que inicia Con where Es decir Que mi respuesta Debe estar relacionada Con lugar So where are you from? I'm from Venezuela O simplemente Puedo responder Venezuela En el segundo caso Fíjense que When you study Está relacionada Con tiempo Porque inicia Con when Cuando Y mi respuesta Por supuesto Va a ser entonces Una respuesta Relacionada Con tiempo En este caso I study In the afternoons O simplemente In the afternoons En el segundo caso How are you today? Se está preguntando Sobre Cómo se siente La persona Y la respuesta Es I'm fine Or fine Entonces vamos a recapitular En inglés tenemos Dos tipos de preguntas Que vamos a llamar Yes, no questions Information questions Los yes, no questions Son para confirmar información Los information questions Para una respuesta Bien específica En el caso De los yes, no questions Van a iniciar Con un auxiliar Por lo general En el 80% O 90% De los casos En el caso De los information questions La primera palabra Va a iniciar Con wh Con la excepción De how Bien Con esto Finalizamos Toda la sección De gramática Correspondiente A la unidad 1 De las